Música 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 Estoy en el Gulak pa Si ganas esta pelea volverás al combate Pero si pierdes Estarás fuera Es hora soldados Destrozalos Música Porrra pantasma mustache Marca mas o menos donde I want mo ver Ehhhhhhh por aca Ya lo vivo a mira Andale Take on me disarmado Qué Hay varios snipers ahí Está abatido uno No traigo aéreo yo Yo traigo aéreo y no lo agarraron El rojo ahí, pecho Si me puedes reanimar por resistir No encuentro la marca Voy a tirarle aéreo Ahí voy, comes La verga, revivete con mejor Ahí voy, ahí voy, comes Estamos fuera de zona, eh Los vatos también Siguen los vatos ahí, comes Por un 9 Si, los vatos aún no les tiro aéreo ¿De dónde, pecho? Tengo que usar un mangue Hola Hay uno aquí, hay uno aquí Ataque aéreo Que llueva fuego en el objetivo Sí, Fenix 3 Ataque en camino Guita, guita Muerto Nosotros vienen acá Se están yendo, se están yendo Se están yendo Sobre ellos Ojo Ojo Me disparan con el sniper Me disparan con el sniper Especi Sí, sí, sí Cuidado pues si tenemos un sniper por derecha Allá le dio el sniper Allá le dio el vato, el del sniper El sniper está ahí, güey Gran puta No mames otra vez este güey Puta madre Vengase todo para matarlo Para que juega con los nombres, güey Corre en línea recta Le voy a tirar un ataque aéreo Ok Aguas, aguas, Mike Ábrete pa' izquierda Ábrete pa' izquierda, feyo Ábrete pa' izquierda Sí, nos están tirando allá De la derecha Traelo pa' acá Le voy a tirar el aéreo Allá está el vato Los vatos están en verde, güey Nos van a cerrar estos güey Por andar pendejeando Vente para acá Vente para acá Fíjate dónde estoy yo ¿Quién eres tú? Aquí veo uno Corre hacia mí Le voy a tirar una aéreo Me acabé las balas, güey Lo voy a pegar un C4, güey ¿Dónde está el vato? Ya le pegué como 20 termitos Ya murió Parale, parale Ahí déjalo, ahí déjalo Aquí está, está buggeado Y ya no Ahí se desapareció, güey Aquí estamos bien Estamos cubiertos aquí, güey Véngase pa' acá Si tiene su mutil, no me enojo Lo mataron Acá ando al lugar corriendo como locos Tiene que venir por mí Tiene que venir por mí Sí, yo subo, sí Eh, nos están disparando, eh, güey Vámonos, vámonos, vámonos Derrotaste a Krampus ¿Qué dio, qué dio? Vénganse por la izquierda, güey Vénganse por la izquierda, ya Tenemos uno, no más Voy pa' allá, ya, voy pa' allá Ya voy, 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 voy Ahí quiera, tenemos gente también, ojo Sí, hay uno Vénganse Dentro por la ventana yo Oh, me están esperando este vato Está una bala, está una bala, está una bala, está una bala Ahí va, ahí va por la ventana, por la ventana ¿Se salió? Ah, güey, güey Qué gato ¿Tienen placas o no traigo nada? No, me largo ¿Tenía placas este, güey? No, tampoco tenía Tu colega está en camino al Gulag Peleará por una oportunidad de redesplegarse Me soplen y me muerden Sí, voy a comprar caja de blindaje Dejé una tirada, güey, yo, porque Tu colega perdió la pelea Revive al feo mejor Sí, yo lo doy de placas Igual voy a comprar una de blindaje Oh, aquí tengo fe Aquí hay blindaje Tengo fe, güey Dale, dale Voy a tirarse ahí, güey UOB aliado arriba A CASTARLOS Tenemos otro aquí Marco, punto de revivio ¿Vamos a quedarnos aquí o no? Hay que agarrar una casita, güey, mínimo Viene un vato, eh, viene un vato Izquierda, izquierda, izquierda Es un lag el vato No, no, no Ahí está uno Dispárenle, dispárenle, dispárenle ¿Dónde, dónde, dónde? Porado, porado, porado Dispárenle, porado Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Dispárenle, dispárenle Dispárenle, me hago para atrás Son tres, son tres Lleva hit Crackeado, crackeado Está una bala, está una bala A ver, no hay uno por atrás, no hay por atrás Voy a atacar al tirador Heavy, bata, ooooh Eeeh, ojo Está acercándome Está acercándome Está acercándome, a la derecha Ha batido uno, Pless, ahí ¿Dónde, dónde? Ahí, en verde, en verde, en verde Lo está reviviendo, lo está reviviendo Eh, güey, marca bien, güey Ahí Ha batido otra vez, ha batido Sí, sí, sí Hay que movernos, hay que movernos Abastamos, derecha, derecha Ha batido dos, ha batido La de ellos, la de ellos Buena, buena, buena Ahí está, en verde, todo bien Izquierda, me van a disparar en cero coma Queda uno, queda uno Por derecha, me stunnaron Por dos Por dos Ya me recuperé Por dos Ya me recuperé Por dos Por dos Por dos Tenemos un güey allá, eh Sí, 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 sí Qué máscara, qué máscara Onde, dónde, 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 dónde El amigo Qué mochila El morado está un vato, eh, güey Vámonos hacia derecha, güey Derecha Se tiene que salir el de morado, güey El equipo enemigo rastrea tu ubicación Hay un de morado Sí Sí, sí Ojo, de atrás Ojo, de atrás está andando Marco punto de reunión 29 metros, está en la casa De nada Abrió puerta Buena, buena Sí, güey Hasta por acá, vamos, hasta por acá Uy, me remató, güey No lo veo, güey Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Está en la otra casita, güey Acá Ahí se tiró a ira Métense a la casa, hombre Métense a la casa Contacto Trae sniper, güey Si me pueden dar cobertura Para poder meterme ¿Dónde está, dónde está? En verde, en verde, en verde Ahí voy para arriba Ya, hombre Ya no tiene ángulo, hombre Ya no tiene ángulo Métense a la casa, métense a la casa Casa verde Hasta arriba La casa No tiene la segunda piso, ¿qué? Uf Vamos a regresar, London Cuidado con el de verde, güey Cuidado con el de verde, güey Cuidado con el de verde, güey Cuidado con el de verde No lo miro, eh No lo miro, eh No asomen, hombre, no asomen ¿Dónde vamos a ir? Bueno, por donde veníamos Ya, 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 ya Aquí nuestro punto de destino Fue la izquierda, fue la izquierda Aguanta, aguanta, que se cierre un poco ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! Estás a una tirada aéreo ¡Cupo! No te vayas tanto, morado ¿Quién es, chupo? Quedan 11, güey 11 en 6, 4-8-2 Si, contarlos ustedes Quedan 8 No puedo poner la mascara, chupo Está poniendo la mascara ¡Ay, pendejo! Tiro la caja de muni No ocupan De ahí va a salir uno Gente arriba, gente arriba ¿Quién la de la pedra? La de esta piedra De ahí va a salir uno Ahí está, ahí está ¡Qué pendeja! Gente aquí, gente aquí Ahí está, Pache, ahí está A la izquierda, Pache, a la izquierda Ahí está ¿Era el Mike? No, no, no A la izquierda tenemos uno cerca Sí, sí, sí Maten a la izquierda primero Derecha, derecha, aquí hay una cobertura Que hay otra, que hay otra Voy contigo, Pache Gente aquí Hay hostiles aquí Rato Vamos a la nueva zona segura ¿No está en sector? Va un güey por allá Sí, sí, sí No sale nadie, güey Aquí son dos, güey Marcando un asil 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 Me vieron Olvídenlo Va una granada de fragmentación Tenemos gente arriba también Güey, es el pedo Tengo munición para todos Que alguien tome eso Uno cuarenta y cinco es derecho, eh Ahí viene un vato Ha batido uno de izquierda No lo miro Roto otro Está en el cañón Está en el... Está madre Hay hostiles aquí Están jugando hostiles Crackeado, Mike Ahí van, ahí van corriendo Ha batido uno Ha batido uno Nooo, me mataron atrás Ahí está en el puente En el puente Ahí voy, ya voy, feo Está marcado, está en el puente Va a revivir a su compa Madre, es que no traigo arma, güey Solo queda mi boca Altra de ti Si no mataste los del puente Estás en medio Quedan tres Si no mataste los del puente Estás en medio No lo mataste, vecino Ahí está, ahí salió Viva hacia abajo, viva hacia abajo Viva hacia abajo Segúrate con el camión Guardéalo, guardéalo Ahí está, ahí está Al de abajo, al de derecha Alcayense, bueno un rato Atrás de ti, atrás de ti Nooo, atrás de ti Arriba, 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 arriba Ahí está Corre, corre para atrás Hay que hacer recarga Merezas, esa placa Está arriba de ti Sí, güey abajo wey buenas cabrón te quiso matar al cuchillo el bato por eso lo mataste pensé que estaba arriba wey no lo había visto si lo vio wey le tiro el cuchillazo si la verdad pero no sabe que está buco se ha graduado lo bueno porque ya me quería ir mucho a dormir a la verga ocupada a llegar dombélico la primera buena mi primera buena en esta madera que me supe que va bélico iba a ser factor no le hice el con wey el mike el wey lo maté ustedes valieron verdes me gasté todas las pinche iguales de fusiles nada no 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 Gracias por ver el video.